Aunque te olvides de mí Siempre serás mi ilusión Y has de brillar en mi ser Como una tarde de abril Porque el recuerdo de ti Hace mi vida feliz Y hace brotar un amor De ensoñación Aunque te olvides de mí Siempre serás mi ilusión Y has de brillar en mi ser Como una tarde de abril Porque tu amor es la luz Que da calor a mi ser Aunque te olvides de mí No me olvido de ti Porque el recuerdo de ti Hace mi vida feliz Y hace brotar un amor De ensoñación Aunque te olvides de mí Siempre serás mi ilusión Y has de brillar en mi ser Como una tarde de abril Como una tarde de abril Y has de brillar en mi ser Y has de brillar en mi ser Y has de brillar en mi ser